La Universidad de Guadalajara inició el proceso de elección de sus órganos de gobierno para el periodo 2021-2022. Este se llevará a cabo de manera virtual. Se renovarán 133 órganos colegiados de gobierno, entre ellos el Consejo General Universitario, 87 subcomisiones electorales y 70 subcomisiones electorales auxiliares, informó el académico José Manuel Jurado Parres. A lo que aspiramos, que cada día nuestros miembros de la comunidad universitaria, pues tengan, al mismo tiempo que se cuida su salud, tengan las facilidades para que puedan entonces ejercer su derecho democrático y votar desde la comodidad. Puede ser una tableta, puede ser un teléfono celular. Y todo esto debidamente cuidado, tecnológicamente protegido, para que precisamente el voto secreto y la democracia se cumplan. Las convocatorias para la elección de consejeros de los diferentes órganos colegiados de gobierno se publicaron este lunes. El 27 de agosto se darán a conocer los padrones elegibles y electores. Del 6 al 8 de septiembre se inscribirán y validarán planillas. Y del 17 al 22 de septiembre los candidatos harán proselitismo. El 27 de septiembre se llevará a cabo la jornada electoral de consejeros académicos. Y del 28 al 30 del mismo mes se realizará la jornada electoral para los consejeros alumnos. En la segunda quincena de octubre se celebrará la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario para calificar la elección. Por ejemplo, el proceso electoral de los estudiantes, la fecha de los estudiantes, en esta ocasión se amplió en varios días. Por eso ya los días lo acaba de informar el doctor Baca. Porque la tecnología, dado el volumen que tenía que ingresar a los servidores para poderse procesar, sí generaron un problema en aquel momento. Un problema, hubo un conflicto ahí, por eso se tuvo que momentáneamente suspender el proceso para volverlo a desarrollar en distintas fechas. Así ha quedado ahora ya establecido. Por la pandemia, las actividades de proselitismo también serán virtuales. En un tablero electrónico, los candidatos podrán presentar sus propuestas ante la comunidad universitaria. Señal informativa, Georgina García Solís.